qué tal amigos cómo están estamos aquí en el campeonato internacional 7 naciones han venido si siete países aquí a perú donde el polígono safari rancho pueden ver están compitiendo toda la gente de perú y también de argentina de méxico de colombia ecuador uruguay bolivia siete naciones que están participando en este gran campeonato vamos a entrevistar a alguno de los internacionales a ver cómo nos va estamos aquí con el amigo luca rascón de dónde de bolivia de bolivia pero porque hablas como no hablas como bolivia hace 12 años que iba y así que ya está ya está que te apareció el campeonato 7 naciones estimado lucas muy bueno la verdad que impresionante muy buena cancha un nivel impresionante y la verdad que muy buena compañía muy buena amabilidad sabes que sabes que viene también el incas cap estás invitado estoy invitado listo perfecto ahí vengo me gustó un gustazo mi hermano la parrilla aquí estamos con el amigo felipe de chile oye es cierto lo que me dijiste que tú veías mi canal de youtube o solamente una pasada desde hace un año aproximadamente siempre veo tu vídeo de idpa me gustó el de la six hour con la funda interna excelente mi hermano que te ha parecido el campeonato 7 naciones porque tiene un nivel altísimo hay tiradores de argentina de guatemala con un nivel excepcional así que no fabuloso listo que está el polígono muy lindo muy espacioso buenas canchas las canchas lo mejor excelente hoy te felicito espero que hayamos agarrado podio vamos a ver qué pasa listo listo estamos aquí con un representante de alemania diego garcía no mentira digo qué tal diego que eres más peruano que que la papa listo que te ha parecido el campeonato muy bueno muy organizado la verdad que la gente de muy buenas vibras así que todo bien el nivel ha estado bien exigente relativamente alto así que está muy bueno para medirte no en tu tiro tú has estado en la escuadra del amigo fabricio de méxico campeón de méxico el campeón de méxico he tenido ahí una visión de lo que quiero llegar a hacer estamos aquí con el amigo fabricio él es representante digno de méxico mi estimado fabricio qué tal cómo te ha parecido el campeonato excelente competencia las canchas muy bonitas muy este divertidas de mucha precisión a los metales y este excelente avisaron que si va que iba a ser una competencia de buen nivel y un amigo mío que este me dijo vamos 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 y convence de mi mujer jaja listo yo no bueno este mi estimado fabricio nada muchísimas gracias por haber venido a perú la cancha como te has visto es la más grande que hay en perú muy buena batalla muy buen nivel viva méxico cabrones estamos muy contentos de estar acá realmente se nota el trabajo del equipo de la región perú con un trabajo impecable de organización del torneo etapas muy diversas con un nivel de dificultad muy alto así que felicitaciones a la región perú este nivel 3 que es una competencia internacional se espera que el nivel sea súper alto tenemos competidores de distintos países y claro todos tienen un nivel de experiencia muy alto entonces obliga también a que todos los competidores hagan un tremendo esfuerzo por mantenerse en competencia estamos aquí con la amiga russi de este chile mi estimada russi que te ha parecido primero en sí la competencia aquí en perú segunda vez que vengo acá la otra vez viene la inca cap y ahora segunda vez que ven me parece que han habido buenas mejoras está muy interesante mucha ayuda participación alegría entonces estaba en la escuadra de las leyes en la escuadra más alegre las leyes nos apoyamos bastante somos poquititas entonces todo lo que logramos hacer es un mérito y una alegría tremenda aplaudimos nos ayudamos nos acompañamos las canchas han estado muy buenas han estado rápidas ha sido un muy lindo torneo siempre hemos sido así no hemos juntado las mujeres ha sido una muy buena decisión de la organización dejarnos a las mujeres juntas porque nos apoyamos no nos ayudamos hay un espíritu colaborativo muy muy grande y el tiro práctico en sí cómo te llegó a gustar a ti bueno yo desde pequeña la teníamos un campo y ahí mi padre siempre nos mostraba las pistolas y etcétera estamos aquí con la amiga maría de qué país argentina 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 es un país hermoso no lo conozco todavía tengo muchos seguidores de argentina y siempre me han invitado a comer asado pero hoy estás en perú cómo te ha parecido la cancha hermosa muy entretenidas muy dinámicas fluyen bien me encantó siempre un sueño conocer perú o sea no solamente vine a la competencia sino fui a nazca a machu pichu o sea he ido a paracas hice buggy sandboard muchas gracias por tan lindo torneo excelente me encantó estamos aquí con nuestra amiga berit ella es digna representante de perú berit que te apareció la competencia genial todos los estéis bien bien hechos todos a uno de verdad que agradezco a todos los extranjeros que hayan venido para poder participar este 7 naciones e invito a los demás para que vengan en todo el mundo estamos aquí con la delegación de chile de tiro práctico ipcc nos va a hacer una invitación para su próximo campeonato aquí como el director a los hermanos peruanos los dejamos invitados para el 7 y 8 de diciembre en chile ciudad de puerto varas al sur de chile a nuestro campeonato nivel 3 18 stage 350 tiros los dejamos cordialmente invitados como nos va a recibir chile pero con los brazos abiertos siempre los hermanos peruanos los tenemos con mucho cariño en el corazón ya saben muchachos los espera en diciembre en chile para el campeonato de tiro práctico nacional de chile nos vemos chiqui chiqui le 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 viva chile eso el anfitrión aquí el míster el ranch de safari ranch aquí el polígono más grande del perú bueno el nivel sudamericano es fuerte el equipo de chile argentina alto nivel bueno ha salido bonito vamos a ver este como que dicen los resultados tú en qué división has estado disparado pcc carabina carabina pcc así es yo he disparado en división óptica ojalá que agarremos podio señores ya saben el polígono más grande de perú está aquí safari es este oficiador siempre el tiro en perú estamos aquí con el ranch master de argentina el amigo ricardo larrañaga el evento ha sido realmente para mí la primera vez que vengo a perú ha sido algo fantástico el campo de tiro es maravilloso es para nuestra disciplina es algo ideal uno puede disparar cómodamente y en todos los escenarios y ha sido muy bien presentado y la gente de perú te recibe como en tu propia casa y eso no tiene precio en general los latinoamericanos somos de apoyar mucho este de argentina hemos venido cinco de chile de ecuador de guatemala de los locales de perú que son muy muy competitivos y eso le da nivel y dentro del nivel que uno puede obtener en nuestras regiones con muchísimo esfuerzo esto es realmente superlativo es un muy buen torneo ha sido muy buen torneo yo de mi parte quiero agradecer porque tú sabes que el tiro práctico no se podría hacer sin los jueces si no hay buenos jueces no hay buen campeonato y de verdad de parte de todos los tiradores muchísimas gracias esto tiene tres patas sin estos lugares sin estos clubes no podríamos practicar tiro sin los tiradores el tiro no existiría y si en los jueces no existiría esta sana competencia entonces somos un equipo realmente argentina alguna pregunta juan josé de uruguay así es uruguay él es un juez que se encarga de que todas las reglas se cumplan estamos aquí con el amigo coque mi gran instructor rolando él participa en una división que se llama pcc carabina muy buena organización veo tiradores de todos los países y los seis han estado muy divertidos casa de muchachos la promesa de la red del tiro pero y hubo qué tal cómo te ha parecido el campeonato en sí por el campeonato en sí muy bueno muy bueno buen nivel buena cancha si ha sido espectacular estimado hubo este cómo te animaste a venir a perú a participar en esta competencia es mi primera vez acá en perú y una competencia y mis compañeros que habían hablado mucho de ello y enseguida dije me sumo para esto pero no está algo raro aquí no están hablando como 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 chileno no están hablando como cachai yo soy de barranquilla colombia barranquilla me quedo y tú yo de cartagena cartagena de cajena de él yo tengo 17 años de estar viviendo en chile trabajo allá en la parte de la salud también tengo 17 años también estoy trabajando en la parte de la salud estamos aquí con el presidente regional de ipcc en el perú todo lo que han visto ustedes es gracias a este señor que está acá general lópez más conocido como yo de lópez en primer lugar agradecerte a ti rolando por esta entrevista yo creo que este evento ha sido totalmente satisfactorio ha costado tiempo ha costado trabajo mucha labor humana mucho tema de logística también logística humana como son los jueces no y bueno el espectáculo de todo eso son los tiradores el evento ha salido estupendo es un evento que se organiza una vez al año en siete naciones entonces por eso se llama siete naciones esto es algo que hemos coordinado desde hace un tiempo con estas ciertas estas siete naciones y bueno nosotros somos la segunda nación en realizarlo y yo creo que todo lo que han dicho nuestros nuestros amigos y compañeros tiradores de otros países ha sido de que hemos dejado la valla muy alta entonces esperemos de que ellos también puedan tener algo que satisfaga el gusto y engrandezca el deporte listo mi estimado llegue de lópez muchísimas gracias a ti por organizar este gran evento ya saben muchachos los esperamos siempre aquí en el perú y y y y y y y